Música Como les habíamos dicho en nuestro sector de manualidades, aquí nos acompaña Patricia y a nosotros antes la habíamos tenido aquí en el programa junto a nosotros de Creaciones y Chocolate Adicción En esta ocasión ella nos va a comentar, mejor que nos explique ella, que es lo que nos va a mostrar Buenos días, bienvenida Buenos días, ahora les voy a mostrar lo que está de novedad para los cumpleaños infantiles, baby showers Son los cupcakes, que son hechos de pastillaje, no solamente se los puede hacer con crema sino que también se los puede hacer con pastillaje de acuerdo al motivo de diferentes colores Ya era la facilidad y la comodidad de hacerlo con la masa ya lista, entonces pueden hacer el diseño que quieran para cualquier opción Y aquí por ejemplo estamos viendo Anglebeer, está los diseños que están más, más de moda para los niños, ¿no? Hasta quieren, desean más porque ven que están con sus caricaturas, miren que bonito, miren este de aquí por ejemplo de la abejita Pero ella nos va a mostrar cómo lo realiza en estos momentos, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, hoy día la vamos a hacer la abejita que es muy fácil de hacer, ¿no? Para hacer A ver, nos va explicando, digamos, los primeros pasos Como no hay la comodidad aquí de estirar la masa, el cupcake ya yo lo traje forrado, ¿no? Que por si tampoco pueden hacer en el mercado, venden los cupcakes listos O si tienen, ya lo pueden Pero muéstrala la masita, digamos, ¿no? Para que ellos vean cuáles son las masas La masa, la masa ya lista, si quieren la pueden conseguir así en todos los colores, ¿no? Ya la de pastillaje, ¿no? Para forrar maquetas, para forrar los cupcakes, las galletas, ¿no? Esta ya la pueden conseguir lista Entonces queremos sacar un pedacito del color amarillo, ¿no? Para hacer la abejita, ¿no? Solamente hacemos un circulito, es cuestión de práctica y sin miedo, que hasta los niños lo pueden hacer Y decoramos, ¿no? Es una manera muy bonita para un cumpleaños, para un baby shawl, como habíamos dicho Queda espectacular y con el muñequito que al niño le guste Claro, y se lo puede hacer con tiempo, ¿no? Se lo envuelve y se conserva Ahí ya tenemos, digamos, el ovalito, de la cosita, del cuercito de la abejita Y aquí ya traje lista las tiritas negras para envolver la abejita, ¿no? Que es con la misma masa La misma masa Nada más sin negra Solamente cortada en líneas, ¿no? Más aquí de cerquita, si pueden enfocar cómo lo va Entonces ahí la vamos envolviendo la abejita Como es chiquitita, tiene que ser solamente dos líneas O si quieren, la pueden cortarla en líneas mucho más heladitas, ¿no? Para hacer tres, ¿no? Para hacer Depende del tamaño, ¿no? Claro, depende del tamaño Entonces ahí le hacemos las dos cositas de la abejita, ¿no? Ahora, aquí con esta misma macita, le vamos a hacer los ojitos Que serían dos redonditos, chiquititos Dos bolitas bien chiquititas Para ponerle de ojitos Y la masa se pega sola, ¿no? No necesita nada en especial Vemos cómo tan rápido, ¿no? Ahí le ponemos los ojitos Y con este palito, le ponemos aquí el huequito para hacer Es sencillo, ¿no? Una vez vemos ya cómo lo hacen Es fácil, ¿no? Pero hay veces que nos cuesta crear nosotros, ¿no? Tener la propia creatividad Ahora en el táctil lo colocamos en la parte que cerramos Esto que le ha puesto, esto que le ha puesto También es la misma mac Es la misma mac Lo ponemos y con estos moldecitos de galletas Pasaríamos las alitas Aquí le tenemos la masa ahí estirada Ahí estamos viendo cómo Este viernes, por el día del niño, vamos a pasarle curso Solamente para los niños, ¿no? Para que vayan y lleguen los cupcakes Va a costar 50 bolivianos y van a hacer sus cupcakes, ¿no? Para que aprendan a decorar, para que vayan y se distraigan, ¿no? Los papás que quieran mandar a sus hijos, a sus hijas Porque a los niños también les encantan las manualidades y todo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo queda Ahora para decorarla más Ya le podemos poner las florcitas O lo que uno ya es la creatividad de uno, ¿no? Las iniciales, ¿no? Y listo, ya está nuestra abejita Así de fácil A ver, levántela así para que la miren Cómo quedó tan rápido Ya en un segundo, ¿no? Ya hasta los niños Y lo bueno de esto, que aparte de ser manualidad Y también nos los comemos, ¿no? Claro, nos los podemos comer Y padronar las mesas principales de las portas, ¿no? Que aquí vemos Este sería para un tema jardín Este sería para los niños que está de moda Los sangribeers Entonces ya depende de... Y este para las niñas, ¿no? Porque las niñas siempre más... Este está de moda La mini es un clásico Ahorita todos los... No sé cuántos cumpleaños he decorado de la mini De la mini Y como siempre, ¿no? Mujercita La mamá, la atención Las florcitas, digamos A las niñas les fascina ¿En qué dirección pueden ir ellos, no? Para que se inscriban Es en la avenida Beni Frente a la cancha Belén ¿No? El celular o WhatsApp Es el 792-02464 Y ahí tenemos la masa a disposición Para los colores que quieran Se le puede dar una rápida aplicación Y el 2021 Tenemos un curso especial Otra vez gratuito Solo por comprar dos kilos Solo por comprar dos kilos de la masa Aquí estamos viendo la masita Se las puede mostrar Solo por comprar dos kilos de la masa Van a tener el curso gratuito ¿No? Y van a haber maquetas Para las personas que ya hacen tortas Van a haber maquetas Este... Para... Maquetas de plastasol Para ahorrar las tortas falsas ¿No? Va a haber maquetas a la venta Moldes para galletas Cortadores de galletas Todo lo que gusten Va a haber este 2021 Para todas las personas ¿No? Que ya trabajan con el pastillaje O que se acerca el cumpleaños O su baby shower ¿No? Nuevamente la dirección Para que ellos recuerden ¿Dónde pueden? Es en la avenida Beni Frente a la cancha Belén Ahí al ladito de la farmacia Angie Ahí tienen su letrero ¿No? Creaciones Sí, creaciones, chocolates, adicción O también en el Facebook Está toda la información Todas las fechas de los cursos ¿No? Para el pastillaje Y el que tenemos especial Solo para niños Por 50 bolivianos Es el día viernes Solamente para el día viernes Es el único día Sí Ya, entonces pueden pasar ¿A qué horas ellos? A partir de las 2 de la tarde O sea, pueden ir a inscribirse A reservar su cupo ¿No? Pero los cursos van a ser De las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Digamos, a cualquier hora Pueden llegar Y como es personalizado Ahí van a estar Las masitas Los moldes Los cortadores Y los diseños Para que ellos quieran ¿No? Así que ya lo saben En creaciones y chocolates Adicción La su mejor opción Miren todas estas bellezas Aquí si podemos hacer Por última vez Un plano De cómo podemos Decorar Y también que no los podemos Comer ¿No? Y nada mejor Que aprovechen todos los niños Para que también aprendan ¿No? Claro Así como vemos Son los modelitos ¿No? De todos los Captes Para los enseñitos Que deseen ¿No? De todos los colores Tenemos la masa De todos los colores De acalipto Negra Muchas gracias Entonces ya saben Todos Gracias por haber venido Y esperemos que en otra ocasión También nos esté Enseñando algunas otras técnicas Cómo hacer Ya estamos viendo Que es una forma muy sencilla Sí, gracias a ustedes La próxima vez Voy a tratar de hacer Un día Traer la galleta lista Y ya para que la decoremos Ya una galleta Ya saben Están escuchando Es un compromiso Aquí de Creaciones y Chocolates Adicción Bueno, ahora es momento De continuar con más información Junta María Rene